muy buenas a todos chicos y chicas qué tal están espero que estén muy bien vamos a continuar con el siguiente nivel de plantas de sus zombies 2 refugios del mundo de vuelta casete de neón el nivel 6 o día 6 como quieran llamarlo y bueno también nos vamos a estar completando algunos retos pero creo que en este nivel no vamos a estar completando ningún reto porque son plantas automáticas estamos en vuelta casete de neón día 6 chicos antes de comenzar quería decirles que pueden hacer esta mega defensa así como lo ven ustedes la defensa está rotísimo chicos miren fíjense lo que yo les estaba diciendo en los vídeos anteriores es que planten remolachas tremendas por lo menos 4 remolachas tremendas y bueno acá irían setas solares acá podrían ir tomates finitivos chucos eléctricos otra plantita potente que ustedes quieran y bueno después de acá en estas cuatro filas no planten en el medio tampoco las partes laterales porque no funciona así yo les recomiendo siempre que planten porque es una de las mejores maneras de ganar este nivel con muchos niveles a la vez porque las remolachas tremendas generalmente suelen hacer daño a todos los zombies que pasan por las partes laterales ahora se van a dar cuenta como que no pueden hacerle más daño ya acá en el medio está bien creo que se la va a comer a nuestra remolacha tremenda se la acaba de comer y bueno esto también va a ser comida efe 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 por esto ehhh algo pasó acá vale no pasa nada vamos a liquidar bien remolachas tremendas nuestras tres remolachas tremendas fueron liquidadas chicos miren no tenemos literalmente nada acá necesitaríamos más remolachas tremendas pero no los tenemos bueno estaríamos necesitando remolachas tremendas no acá bien no sé por qué está apareciendo justamente acá este zombie efe 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 por esto bueno se comieron a nuestro api operativo pero podemos plantar otro bueno espero que se corran se corran se corran se corran y se corran justo bien chicos mmm bueno este de acá este de acá también se ha sido comido por el zombie clásico mmm ok ya creería que estamos listos para plantar doble fila no si no vamos a plantar doble fila doble fila de humosetas chicos o sea esta primer fila como que está muy muy innecesario acá apio cultivo a ver lo que pasa con apio cultivo a ver si realmente se lo van a comer realmente no estoy seguro pero vamos a estar plantando de esta manera ehhh bueno a ver donde es donde aparece acá ya se comieron acá nuestra planta así que por ejemplo esto bueno a ver que pasa acá ok con esto venimos bien necesitamos un apio cultivo ok perfecto vamos que vamos bueno con eso podemos ganar este nivel chicos vieron como les dije esta defensa esta rotisita esta defensa la rompe chicos bueno ya ya estamos mas que sobrados vuelta casete de neón día 6 completado aunque esta bomboseta tendría que haber ido acá jaja pero bueno en fin completemos este nivel sin problema desbloquea tomillo tomillo tiempillo quedan 3 niveles vamos por el siguiente nivel y como de costumbre vamos a estar haciendo bien chicos acá estamos en el siguiente nivel el nivel 7 o día 7 como ustedes quieran llamarlo y vamos a estar haciendo el reto de de user sim f5tm que dice lo siguiente te reto a jugar con z solar y toma definitivo acá ya lo hemos seleccionado así que vamos a comenzar con este nivel bien estamos en vuelta casete de neón día 7 como siempre vamos a hacer la mega estrategia y les voy a estar mostrando como sería esta estrategia que siempre les digo siempre plantar entre los medios no en las partes laterales ahora van a ver esta mega defensa chicos va a estar rotisita bien perfecto acá estaría bien esto vamos a plantar aposito vamos a detenerlos por unos segundos vamos a detenerlos por unos segundos solo una pequeña distracción chicos es mas eso y aquí para todos acá necesitamos a aposito bueno y nos vamos peniche digital perfecto perfecc people acá acá nos va a servir un anhorro perdón, eh aplio cultivo bien bien, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir TODO statistically Ok chicos, a ver acá si podemos hacer algo, bien, como les decía, fíjense esta defensa chicos, tenemos remolachas tremendas, tenemos que seguir plantando más remolachas tremendas, así tenemos una buena defensa como para deshacernos de todos los zombies. Bueno, acá ya como que ya no me viene tan, tan bueno, este hondón tiene buena pinta. Caca, caca, tílico, que volar sí o sí esto. Bueno, ni lo que faltaba, ¿no? Dos de nuestras cortadoras de césped acaban de ser activadas, chicos. Super mega F3, pero bueno, es lo que nos toca. Ok chicos, vamos, es que vamos. Bien, a ver, ¿qué necesitaríamos acá? Más remolachas tremendas, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Al menos en lo posible, no vamos a perder. A ver acá, a ver acá. Ya mismo. Bueno, ya vamos a plantar algo más potente. Vamos a estar acá. Más remolachas tremendas, ok. Bien, está perfecto. Ah, a ver acá. Son dos. Son dos, sí, son dos. Se comen a nuestra marina. Se comen a la F2 y bueno, la remolachas tremenda también casi se la proban. Pero bueno, fíjense que me refería a esta defensa. Imagínense potenciar estas defensas de acá, de entre los medios, al nivel máximo. O sea, está imparable. Y bueno, que hayan por lo menos tres filas. Yo creo que con dos tomates finitivos acá, chicos, sería algo increíble plantar así tipo remolachas tremendas. Solo que acá no intervenga ningún zombie potente. Bueno, y acá tampoco. Así que bueno, nada chicos. Esta es una defensa que yo creo que es la más afiladísima de vuelta casete de Neon. Ok, cumplimos el reto de usar F5TM. El cual era usar zeta solar y toma definitivo. Reto cumplido. Bien, chicos, vamos por el siguiente nivel. Ok, vamos a comenzar y vamos a estar cumpliendo el reto de Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Me encantan tus videos. Te reto a jugar un reto extremo. Solo lanzadizantes de fuego. Solo puedes usar plantas solares. Ok. Ok, perfecto. Acá tengo estas plantas. Solo vamos a usar la lanzadizantes de fuego. Bien, comisiones. A ver chicos, antes que nada. Creo que olvidé reclamar las monedas del mundo anterior. No lo sé. Vamos a revisar el tronco. Porque a veces yo no reclamo ninguna recompensa que pueden darnos varias monedas. Yo creo que tenemos las monedas sin reclamar. Miren esto. Ok, ok. Sí, siempre no lo reclamo. Reclamar todo. Miren esas cantidades de monedas. Es muchísimo. Fíjense. Solo en un rato. Bueno, ok. Vamos a estar cumpliendo el reto de Luis. Que es solamente usar lanzadizantes de fuego. Y plantas solares. Ok. Vamos a reanudar esto. Vamos a estar usando cuatro nutrientes. Ok, bien. Comencemos. Ok, ya cambiamos. Rápido. Rápido. Bueno, acá necesitamos un cliente más o menos. Por si acá. A ver. Ya el primero. Sí, chicos. Vamos a estar usando más. Más porque no venía. Este nivel. Bueno. ¿Qué más da? Acá en el medio. También la venía. Arriba. Bueno, ya. Esto es por impulso, chicos. Bueno, se comieron a nuestras plantas. F por esto, chicos. Bueno, solo espero que logren quemarlos. Bueno, este se va a activar lamentablemente. Hebronísimo. Bueno, vamos a tener que activar esto. Literalmente estamos activando esto. Bueno, acá, 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 acá. Vamos allá. Vamos a activar todo esto. Arriba también necesitamos activarlo. Rápido, rápido. Necesitamos las... Luznanzaguisantes. Bueno, chicos. Guayala va a ser una planta que va a ser clave para este nivel. Miren, fíjense esta locura. Estamos tratando de pasar este nivel. Sántico de estas plantas. Fíjense qué locura es esa. No, qué locura. Bueno, se comieron a nuestro Luznanzaguisantes, chicos. Qué peor es ese nivel. Bueno. Guayala. O sea, estamos cumpliendo parte del reto porque estamos usando a Guayala. Aunque el reto es solamente usar a Luznanzaguisantes. Pero tengo Guayala también. Este huevo. Es volcán. Aunque no sería... No sería aceptable. Es una planta de apoyo, chicos. No sé, no. Ok, ok, ok. Venimos, venimos. Acá, 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 acá. Vamos a ver si vamos a usarlo. Ok, ya acá no podemos usarlo porque acá se están viniendo demasiado. Demasiado fuertes. Y guayala. Solo quedaron Lanzaguisantes de juego. Reto cumplido, chicos. Cumplimos el reto de Luis. Gracias por hacerme el reto. Puedes hacerme otro reto. Ok. Es un reto bastante extremo y más para este nivel porque no te da muchas chances de poder pasarlo tranquilamente. Así que... Bueno. Vamos a continuar. Salvo que tengamos que usar alguna otra planta de combinación. O sea, pueden hacerme retos con... No solamente con usar una sola planta. Pueden ser combinando plantas. Dos plantas a lo sumo. Pueden ser con otra planta que no sea tan buena. O que sea mínimamente bastante mala. O bastante buena. O cosas así. Inventen los retos, chicos. Vamos por el siguiente nivel. Produce al menos 2000 soles. Sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. Ok. Ya recordé este nivel. Si mal no recuerdo. O sea, venían los zombies que mandan a volar a nuestras plantas. Y nosotros tenemos que encargarnos de achicharrarlos con un potenciador. Eso va a ser sí o sí necesario, chicos. Así que, bueno. Estén atentos. Porque yo ya lo había hecho en uno de mis videos anteriores. Eso es una estrategia. Ahora, mire. Fíjense. Cuando ya llegue acá, vamos a desaparecerlo inmediatamente. A ver. Creo que falta dos más. Y vamos a estar listos. Bien. Perfecto. Esto es una de las mejores formas de lograrlo, chicos. Así que, bueno. Van a tener que jugarse algunos niveles sí o sí obligatorios. Perfecto. Solo quedarían los dos de arriba. Así que no pasa nada. Bien. Vamos que vamos, chicos. Ah, y acá arriba me mandaron a volar a mi plantita. No, qué malvados. No puedo creer. No puedo creer. No me esperaba esto, chicos. F, 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 F por esto. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. De verdad, sí. No me esperaba esto. O sea, literalmente, estamos súper mal. Me mandaron a volar a un girasol. Todo por no estar bien atento con el potenciador para la chicharra de ese zombie león. Perdón, yo creo, zombie pink. Creo que era zombie pink. Si más no recuerdo el nombre. Sí, creo que era zombie pink, chicos. O sea, va. Acá me falta un girasol. Qué malvado. Zombie pink. Manto a volar a nuestra planta. Estamos formando una clase D. Una letra E, si se darán cuenta. A ver, nos faltan dos lanzas. Esto va a ser completamente una E, chicos. ¿Qué es lo que hiciste? A ver, qué pasa acá. A ver, no lo que faltaba, no. ¿Qué pasa esto? Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a usar esto inmediatamente, chicos. Sinceramente, no me esperaba esto. Llámalo a dos. Ya basta. Bien, ok. Vamos, que vamos. Necesitamos asegurar esta defensa, chicos. Porque no estamos nada bien. Estamos para atrás, chicos. Para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, esto es de acá también. Estos punks nos están arruinando todo. Mire, fíjense que ya gastamos muchísimos... Muchísimas monedas. Literal, literal, chicos. Literal, gastamos muchas monedas. Necesariamente, chicos. Yo fui por esto. Este manual está arruinando todo. Bueno, por fin, ¿no? No recuerdo que fueran tantos, chicos. Deberían decirlo. Creo que no eran demasiado. Bueno, por fin, ¿no? Acaba de ser derrotado. Bueno, a costo de qué, miren. ¿Cuántos potenciadores gastamos? Gastamos bastantes potenciadores. Solo por este nivel. Y una cortadora encima me acaba de ser activado. Bueno, en fin. Completamos este nivel. Y desbloqueamos esta nueva planta. Que es nada más ni nada menos que Tomillo Tempillo, chicos. Vamos a continuar. Vámonos con el último nivel, que es el nivel 10. Bueno, acá son plantas automáticas. Vamos a estar plantando esta vida repleta de apios productivos. Vamos a reservarnos a Tomillo Tempillo Tempillo. Vamos a reservarnos a Tomillo Tempillo, por favor. Bueno, a ver, digamos que va a pasar acá Ok Sí, es bueno Vamos a estar acelerando esto, chicos Tenemos dos tomates, perdón, dos tomates y moquillos para liquidar a los hombres Vamos a volverlos al inicio justo ahora Bueno, me demoró un segundo más y esta cortadora estaba siendo activada A ver, vamos a mostrarlo, claro que podemos Muy bien, perfecto Nos vemos, nos vemos Ok, yay, yay, ya que es eso Tenemos un tomate de timbillo para retrocederlos nuevamente atrás Ok, vamos a retrocederlos nuevamente atrás A ver qué pasa Hey, pues Melichijo A un montón de planos Super Mega F por esto, chicos F, F, F por esto Bueno, era hora de esto Nos falta la última banderita, chicos O sea, que esta vez vamos a hacerlo bien ¿Cómo podrán darse cuenta? Pincho Roca Es a prueba de Somnipin O sea, no pueden patear a esa planta Pero está bastante bueno Sí, la verdad que sí, sí está bastante bueno Pincho Roca y Pincho Hierro Creo que vamos a estar usando más esas plantas Ya que no pueden patear esas plantas Así que bueno, nada, chicos Completamos el nivel 10 Bueno, chicos Con esto terminamos Espero que les haya gustado Si les gustó Denle manita arriba Y suscríbanse al canal No se olviden de compartir con sus amigos Les mando un gran saludo a todos Y bueno No tengo nada más que decir Y bueno, pedirle que me hagan retos 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 que ustedes inventen Y inventen buenos retos, chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!